Con base en las recomendaciones del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para la atención de familias que ocupan un espacio habitacional en áreas protegidas, la Comisión Presidencial de Diálogo y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDE iniciaron el proceso de integración de un protocolo que pueda resolver el desalojo de personas en estas zonas, con una observancia de los derechos humanos y atención humanitaria. Esta iniciativa surge debido a que hay poblaciones guatemaltecas que han ocupado áreas protegidas, lo que constitucionalmente no es permitido, dijo el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, quien participó en el conclave. Así es de que en la Comisión de Diálogo se ha iniciado un proceso de integración para tener un protocolo que pueda resolver esta problemática y que realmente salgamos de esta situación que es lamentable. Se desalojó una comunidad de Laguna Larga y todavía están viviendo en la frontera, no quisieron ellos irse a un albergue y estamos en los procesos de la finiquitación judicial de las fincas de extinción de dominio, que ha sido un problema también, porque eso no depende del gobierno, depende del juez de extinción de dominio y eso lleva mucho tiempo. Pero nosotros estamos con todo el deseo de que en nuestro gobierno, a pesar de tanta crítica, hemos hecho cosas que no se habían hecho en el pasado. Tajumulco, Eichihuán y Tajumulco es un ejemplo, Pansos, Polochiqui, toda esta conflictividad la estamos atendiendo y gracias a la labor que está haciendo la Comisión Presidencial de Diálogo y a Compré, aquí está el doctor Borrallo también, ellos han contribuido a que esta situación se vaya mejorando y que ojalá que tengamos ese protocolo y que incluyan, yo les decía hoy, que incluyan a los alcaldes, porque el alcalde es el poder local y la cultura de la gente que está ocupando esas tierras también es importante tenerlo. Cobán, Izabal y la biosfera maya en Petén son hasta la fecha las áreas más afectadas por invasiones, no menos de 800 sitios protegidos han sido invadidas, comentó Jorge Luis Borrallo, presidente de Coprede. Según Borrallo, solo en la biosfera maya se han desalojado a 32 comunidades y esta cifra aumenta ya que cada día hay una nueva comunidad en estos espacios. Con esta herramienta las instituciones buscan responder con carácter humanitario a todas las familias y comunidades asentadas en esos espacios.